Director, ¿quiénes van a ser finalmente los que van a representar a nuestra región en el Consejo? Vuelvo a recordar que esta es una propuesta. Aquí también la Presidenta tiene que definir quiénes van a ser los representantes de cada pueblo. Yo les mencioné las primeras mayorías. En el caso de la Araucanía, también hay que recordar que aquí se definen dos representantes. ¿Quiénes tienen mayor votación aquí en la región? En primer lugar es José Millalén y en segundo lugar Anayao. Ellos son los que obtuvieron la mayor votación aquí en la región de la Araucanía. Y en el resto de las regiones, bueno mencioné ya la persona más votada en la región de los lagos es Emiliana Nullao, que a la vez va a ser la representante de la región de los ríos y los lagos, y en el caso de Dio Dio, Iván Carillao. En el resto también están bastante claras las preferencias, así que no creo que sea necesario repetirlo. Repostuló el actual Consejo completo. Y entiendo que se cayeron dos. ¿Mata y quién es el otro? No, recordemos que un cubo que había disponible era de la actual directora regional de CONADI de los lagos. Ella en algún momento fue consejera y cuando asumió como directora quedó ese cubo disponible. Entonces en la práctica había siete consejeros y ahora contamos nuevamente con ocho. Y de los siete que habían entonces, ¿cuántos siguen? Todos, menos el consejero Andrés Mata. Todos los demás fueron reelectos. ¿Todos los demás fueron reelectos? Sí. Los siete. Por eso que hay que hacer un análisis acá de también de cómo el resto de los candidatos logró motivar también para que las personas se acercaran y manifestaran su juicio en el voto de Piedadónica. A ver, director, por si no yo no lo tengo claro. Entonces, el actual Consejo eran siete. Sí. Ya, y de esos siete salieron todos menos Mata. Seis, sí, todos menos Mata. Seis, ya, perfecto. Y los nombres aquí, por ejemplo, ¿quiénes son? A ver, están acá. De hecho, Millalén ocupó el puesto de Mata. Ya, y estos siete, ¿quiénes son? A ver. Ahí está. Bueno, gracias a ustedes. En el caso de Arica, o sea, del norte, Zenón Alarcón. ¿Cuánto? Zenón Alarcón. Alarcón, ahí está. Sí. Alarcón, ya. Después. Es Wilson Reyes. Reyes. Este es Atacameño, primero es Aymara. Este es Aymara. Este es Atacameño. Aymara, Atacameño, ya. Después. Rafael Tuqui, Rapa Nui. Tuqui, Rapa Nui, ya. Después. El otro es Urbano, Maciel Colín. 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 Este es Mapuche. Sí, Urbano. Ya, Urbano. Es el cupo Urbano. Ya. Recordamos que en Urbano postularon 24. Ya. Y en el Mapuche. Sí. Nos vemos. Este es Ben, cuídate. ¿Y en el Mapuche? Fueron cuatro. Y ahí es donde, en los lagos fue Emiliana Anullado. Emiliana, en los lagos, ya. Sí. En Biaudío, Iván Carilao. Carilao, Los Bios. Y en Araucanía. Ya. José Millalén y Anayao. Millalén y Anayao. Ya. Pero volver a repetir, esta es una propuesta. Ahí están los ocho. No es algo que esté completamente... Ya. Ya, perfecto. Me llame igual que sea.